¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Estamos nuevamente aquí en Bloopsport, en Roblox, y hoy, uff, hoy, 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 hoy vamos a ver qué más podemos realizar. Porque hemos hecho casi, casi de todo, por así decirlo, pero vamos a ver si encontramos a vecinos, porque estoy conectado muy tarde y vamos a ir de compras también, vamos a comprar algo de comer. Y eso, me encanta porque una vez que los compré se quedan para siempre, que pienso, eh, que pienso. Bueno, en fin, vamos a ver cómo estamos hasta donde animo, vamos a trabajar un poco, a ver, divertido, estamos, uff, estamos aburridos. Ahorita nos vamos a ir a trabajar, voy a apagar las luces, bueno, voy a prenderlas porque la verdad está, está muy oscuro, eh, y eso que hay luz. Vamos a leer un libro, vamos a sentarnos, vamos a esperar de mientras, eh, estoy aburrido, demasiado aburrido. Ahorita voy a comer y me voy a, este, bañar. Así es que de los trabajos, ahorita vemos y checamos qué tal, vamos a ver los mensajes también. Voy a poner aquí, ¿alguien habla español? Creo que no, eh, creo que no. Creo que la mayoría, a ver, yo creo que sí, que la mayoría está hablando en inglés, entonces, uff, no, no sé, no creo que haya mucho contacto con vecinos o personas, pero bueno, en fin. Vamos a esperar cuánto ya llevamos. Estoy divertido en esto, leer algo más, eh, a ver, leer otro libro, vamos a ver. Creo que tal vez sí leo uno más divertido, este es como de El Señor de los Anillos, creo, no sé, es una, es un cómic. Voy a prender la tele, creo que también la tele me ayuda mucho. A ver, en energía estoy al 100, divertido, pues voy más o menos. Voy a prender la tele, a ver. Tal vez sí veo algo en las noticias, no sé. Interactuar, desactivar, ver. Ah, sí, qué rápido. Entonces vamos a quitar, este, ver es mucho más rápido, eh, la verdad. Mucho más rápido, ver la televisión, no lo sabía, hasta hoy lo estoy descubriendo, o hoy lo descubrí. Me parece bien. Me baño y luego como. Voy a ver qué otras noticias hay. Cambia el canal. Y eso es como cambiar, no sé, es como que otra cosa, a ver. Uf, hay muchas cosas que ver. Una fogata. Bien, vamos a ir al baño. Uy, qué pasó acá. ¿Qué pasó, qué pasó? Me caí, me caí, ¿qué pasó? Ahí está. Voy a darme una ducha rapidita. Así sencillo, con toda la ropa y con todo nuestro Digimon, ahí. Vamos a ver, ¿qué han puesto? Ah, you know, TikTok, please, sign, no, nadie está hablando en español. Bueno, ya estamos en higiene, ya casi recuperamos. Esto, esto está súper, qué refrescante bañarse, la verdad, con todo y ropa. La verdad, no lo hagan, chicos. Bueno, yo hace tiempo lo hice una vez. Y la verdad, era porque en ese entonces, aquí se celebraba en estado mojarse, eh. O sea, si salías a las calles, todos se mojaban. Qué raro, sí. Pero era algo normal, era algo normal porque ya no se puede. Vamos a cerrar la puerta, vamos a buscarle comer. Ingredientes, vamos a cocinar. A ver. Ensalada, dejar, digo, una ensalada, yo creo que así muy, muy relajado. Vamos a cocinar. Vamos a cortar. Uf, haciendo la comida, chicos, aquí. Ah. Uf, se me estaban olvidando las teclas, eh. S. Se me olvidan, se me olvidan, se me olvidan. S. ¿Cuánto nos tardamos en hacer una ensalada? Creo que mucho, eh. Yo creo que me tardo más. Ah, no, muy rápido. Qué bien. Mezclar. A ver, ¿qué es esto? Ahí está. Estamos mezclando ahí para hacer nuestra gran ensalada. Super fit, super fitness. Obviamente que super fitness. Necesitamos un gimnasio y también necesito mucho dinero para remodelar la casa. Esto me lo voy a comer aquí. A ver, coloque esto en la mesa. Siéntate. A ver, vamos a colocarlo en la mesa. Ahí está. ¿Qué hice? No sé qué hice. A ver. No sé qué hice. A ver. Colocar la ensalada. Ahí está. Ahora sí nos sentamos y quitamos la charola. Vamos a agarrar una porción y vamos a comer. Vamos a ver cuánto nos recupera. Yo creo que sí. Ah, nos recupera muy bien, muy bien. Muy bien, la ensalada recupera mucho. Vamos a ver otro poco más. A ver. Otro poco más. Coger porción y comemos. Así, vamos bien. Creo que vamos a tener para guardar en el refri y tener para otro día. Entonces vamos a levantarnos. Vamos a agarrar nuestra ensalada. Vamos a guardarla, a almacenar. Bien. Ahora sí, vámonos chicos. Voy a desactivar las luces acá. Vámonos a ir a trabajar. Son las dos. O sea, voy a llegar muy tarde. En realidad voy a quemar un puente de esos así. Que lo vean. Que lo vean todos. Que sepan que tengo mucho dinero y que me compré unos juegos artificiales. Oh, sí. Oh, sí se ve, ¿eh? Pensé que no se veía. Uy, y esas casas. Esa casa está increíble. Voy a verla. A ver. Y vamos, vamos a ver. Que no se vaya a enojar la vecina. Se llama casa de Gipi. Gipa. Voy a poner aquí este... Hola, vecino. Qué bonita su casa. A ver qué nos dice, ¿eh? No sé. Voy a bajarme. Starbucks Coffee. Esto, o sea... Esto es su... Gracias por venir. O sea, cerrado. O sea, tiene ya su propio negocio. Gipi lo puso... Creo que no entendió. No entendió. Lo voy a poner este... Hi. Alguien llegó. Alguien llegó. Yo creo que me puedo meter en problemas, ¿eh? Me puedo meter en problemas. Entonces... Yo creo que mejor me voy. Mejor. ¿Qué es eso? A ver. Eso, eso, eso. A ver. Es una chica. A ver. Uy, no sé qué está haciendo. Pero es una chica. Que venía vestida un poco extraño. Un poco de... Muy extraño. Y me encanta su camioneta. Su equipo. Gaby. Ah, son amigas. Yo creo que me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. A ver. Pero quiero ver su vestida. Oye. No, no. No se quiere bajar. Creo que cuando estoy yo, ¿eh? Yo creo que mejor me voy. Van a pensar mal. Sí, sí, sí. Van a pensar mal. Vámonos, vámonos. Vámonos. Sí, vámonos, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. No vayan a pensar que... Que... Que quieren... Que voy a hacer algo. Me voy a trabajar ya. Creo que... Allá está la ciudad. Oh, genial. Puede haber un pequeño reversazo. Así rapidito. Y estamos bien. En estado estamos bien. Estamos todo bien curado. Estamos perfecto. Ahora sí nos vamos a... A Bloxburg. A la ciudad para ir a trabajar. Y... No sé qué ir a trabajar. Yo creo que... Que... Ah, creo que... Que... Uy, bueno. Sí tenía planeado hacerlo. Pero con amigos. Lanzarnos en la montaña. Pero... Creo que voy a... Lo hago ahorita. O... Terminando de trabajar. Creo que lo voy a hacer ahorita. ¿Dónde está la montaña? Vamos a aventarnos. Quiero aventarnos. Uy, uy. Casi me lo llevo. Casi me la llevo. ¿Qué onda, eh? ¿Qué onda? O sea, les vale. Bien, ¿dónde están las montañas? Están hasta allá. Tenemos que escalar. Ah, aquí están. Aquí están. Vamos a dar una curva. Vamos a ir por la playa. Un poquito... Que no nos pesca la poli. Así. Rapidito, rapidito, rapidito. Y... Uy. Y mi carro... No vaya a ser que se me vaya a extraviar luego. ¿Qué voy a hacer? Uy. Ya se está oscureciendo, eh. Me parece. Uy. Voy a dejarlo justo aquí también. ¿Puedo subirlo? A ver. No, creo que lo voy a dejar aquí así. Lo voy a dejar aparcado acá. Ahora sí voy a ir a aventarme antes de que se oscurezca, porque si no, no sé cómo se vería de noche. Tal vez no veo nada. Ahí está la mina. Yo creo que también iremos a trabajar a la mina posteriormente. Pero ahorita vamos a lanzarnos. Esto, la verdad, una moto o una bici para subir esto muy rápido. No sé si... Bueno, no sé si se pueda subir con una bici o con una moto, pero sería buena idea probarlo. Vamos, vamos, vamos. Aunque aventarme aquí lo hubiera preferido yo en el amanecer, o en un atardecer. ¿Vamos a correr? No, me acuerdo que no podemos correr. Espero acordarme dónde dejé mi carro, porque si no, ya lo perdí. Y la verdad, no quiero perderlo, porque sí me costó. Entonces, pero bueno, yo sé que lo dejé seguro. No sé si lo puse seguro, no me acuerdo, la verdad. Pero pienso que sí. Está pasando un bendito mosquito por ahí. Se está oscureciendo. Debo de apurarme. Debo de apurarme, debo de apurarme. Según yo, íbamos a trabajar y ahora resulta que me voy a aventar. Bien, vamos a agarrar el azul. No, se oscureció, chicos. Yo creo que... No sé si se disfrute de noche. O sí, tal vez vamos a asustar a los vecinos. Para que piensen que soy algo. Como un fantasma o algo así. A ver, ¿sabes dónde llegamos? ¡Wiii! Bueno, aquí veo a los vecinos. A ver, ¿sabes dónde llegamos? No, no, tampoco quiero irme muy lejos, porque si no... Para llegar a... Para llegar, obviamente, que a mi carro... Me voy a tardar un día para poder llegar. Ahí está. Ahí lo veo, ahí lo ven ustedes. Yo sí lo veo. Está súper de noche. Ahora sí parece un Saiyajin, chicos. Ahora sí estoy volando como un Saiyajin. Saiyajin de raza pura. Y nos agarró la noche. Ah, genial. Genial. Vamos a llegar al trabajo. Vamos a dejar ahí el carro. Y vamos a llegar al trabajo así. Con estilo. ¿Qué dice ahí? No, no la entendí. Voy a llegar con estilo aquí arriba. Si es que llego. Creo que no, eh. Creo que no. Escucho unos pasos. No sé de quiénes son. Bien, ya llegué. Justo arriba del trabajo llegué. Con estilo. Obviamente vamos a trabajar un poco. Tenemos poco dinero, la verdad. Vamos a repartir. Ahora sí, vámonos. Aunque me hubiera gustado poder hacerlo, este... Repartir pizzas en mi carro. Creo que sería mucho más rápido. Creo. Creo que aquí está excelente. Buenas, señor. ¿Es para usted? Sí, es para usted. Oh, miren. Alvin. Alvin y las ardillas. Tenga, señor. De nada, de nada. Vámonos, vámonos. Esto hay de trabajar, la verdad. Cómo cansa, cómo agota. Pero bueno. Es parte de... Para poner ganancias, dinero y... Y comprar cosas. Cosas que necesitamos. Quiero una de esas motos. Quiero una de esas motos. Es que esta de Pixar no me gusta. O sea, miren que esta es el trabajo. Yo quiero una así como para mí. Como mi estilo. No hay mucha gente conectada hoy, ¿eh? Entonces, más dinero, pienso. Al menos en el trabajo de repartidor de pizzas. Otra vez usted, señor. No sé, ¿quién a...? Uf, este señor. Pide, ¿eh? Es de esos clientes que dices... Son buenos los clientes. Vamos a ver cómo estamos en un estado divertido. Más o menos. Trabajamos bajo presión. Entonces... Eso es al día. Bajo presión siempre. Siempre. Como buenos repartidores de pizza. Hi. Yo creo que voy a quitarle los mensajes. Porque pues no tiene chiste. Están en inglés. Y soy pésimo en el inglés. ¿Por qué? ¿Por qué será? No sé. Esa es mi mala suerte. No saber muy bien inglés. Pero debo de aprenderlo. La verdad me quería meter a cursos hace tiempo. Pero eso de estar trabajando. Estar entrenando. Y... Y saliendo. Entonces no se puede. O tal vez sí, pero... Ya estamos con ese señor. Estamos en este reverse. Aquí parece que es como que los condominios. La gente nice vive por acá. ¿Cuánto dinero podemos hacer? No sé. A ver. Está abajo. Lo siento. Uy. Yo creo que viene. Vamos a tratar de llegar al siguiente nivel. Por lo menos hoy. Uf. Sí me falta. Sí me falta. Para el ascenso. Pero quiero ganármelo. Es más. Lo voy a dejar así. Así lo voy a dejar para ver cuánto tengo mis ganancias. Y... A aumentar las ganancias. El vehículo no está estacionado correctamente. Así que fue remolcado de vuelta a la parcela. Recuerde estacionar su vehículo en una parcela o lugar. De estas... Uy. Bueno. Al menos ya nos los dejaron en nuestra casa. Si no. Imagínense. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy loco. Incluso me estoy metiendo con todo y moto a... A sacar las pizzas. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La pizza? A ver. Voy a bajarme. Voy a ir por la pizza. Ahí está. ¿Qué cosa me está pasando en el trabajo? ¿Qué cosa me está pasando? Aumentar ganancias. ¿Cómo podemos aumentar ganancias? Debes tener el pase de juego de Excelent. Uf. Para hacer eso. Comprarlo. Uf. Debo de comprarlo para tener ganancias. Pero... Tal vez sí lo haga después. Tal vez. ¿Les parece, señores? Pero ahorita me la quiero llevar relax. Hacia... A puño. Hacia sudor. A sudor. Que me cueste. Que me cueste mi ascenso. Para cuando digan... Ese repartidero se lo ganó porque se lo tenía que ganar. Porque es muy pro entregando las pizzas y... Y obviamente. A ver. Así que la voy. No sé. No sé. Ah. Tengo que ir al supermercado a comprar cosas. Cosas para la casa. Ahorita voy. Iré con la moto del trabajo. ¿Hasta dónde tendremos que ir? No lo sé. Acá aquí nada más. Es para esta señorita. No. Para este joven. Venga jovenazo. Maravilloso. Uf. Ya estamos muy cerca de... De... Del ascenso. Estamos muy cerca del ascenso y recibir más dinero. ¿Qué es eso? Quiero saber cuánto puedes llegar a alcanzar el punto máximo. Entonces. Me imagino que... Que no será tanto. Espero. Voy a bajarme. Creo que es más rápido así. Entrar, salir y subirse a la moto. Siento. Creo que es más rápido. Porque eso de meter la moto como que cuesta. Y aparte obviamente. Que metemos toda la moto al establecimiento. Ahí donde se hacen las pizzas. Así nos puede hasta regañar el jefe. El patrón. Más bien el dueño. O el supervisor. Si es que hay supervisores. Uf. Este por la playa pidió la pizza. Venga señor. Buena gorra eh. Buena gorra. Buenita gorra. Estamos muy cerca chicos. Estamos muy cerca del ascenso. ¿Cuánto nos va a tardar? No lo sé. ¿Nos pagarán más? Pienso que sí. Tiene que ser. Si no. Hacemos una vuelta. ¿Cómo estamos de? Estamos mal eh. Pero. Trabajo es trabajo. Y el ascenso es ascenso. Voy a hacer otros tres. Yo creo que otros tres si me sube algo. A ver. Recoge. Súbete. Me recuerda. Ahora me acordé de la canción de. Súbete a mi moto. Voy a hacer un poquito de. Voy a irme por acá. Voy a ir por acá la verdad. Está todo oscuro. No veo nada. Pero si no, no llego. Y tengo que trabajar rápido. Uy. Está todo oscuro. No veo bien los árboles. Chicos, chicos. No veo bien los árboles. Está muy oscuro. Y las luces de mi moto son demasiado chapas. Entonces. No hay presupuesto para unas buenas luces. Esta señora aquí le pasa por qué lo pide tan lejos. Espero que nos cobre. Nos paguen bien. Miren esa moto chicos. Quiero una de esas motos. Open. Un café abierto. ¿Aviene? Venga señorita. ¿Ese es un café? ¿Qué? Vaya. A ver. Voy a terminar mi turno la verdad. Para entrar aquí. Y ahorita seguimos. Open. ¿Qué pasa? No puedo entrar. No puedo pedirnos. A ver. Ahí está. Ahí está la persona. Está durmiendo y no hará su trabajo. Voy a poner aquí este. Hi. Open. Bueno. Vamos a poner abierto. Creo que están haciendo las cuentas. Creo que están haciendo las cuentas. Entonces. Creo que ya cerraron. Ah. Trachos. Quiero un buen café. Ahora estoy lejos del trabajo. No sé. Creo que nos hablaron a nosotros. Sí. Sí nos hablaron. Creo. A ver. No. Creo que no. Están haciendo sus cuentas. ¿Puedo agarrar esta moto? Ojalá. No. No puedo. Estoy muy lejos de la casa. No puede ser. Voy a ir al trabajo. Voy a transportarme al trabajo. Porque si no. Uf. Y de trabajar. Empleado. Vamos a ver. Cajero. Peloquero. Cánico. Repartidor. Ya casi subimos de nivel, chicos. Y eso va a ser sensacional. Subir de nivel. La verdad. Ya no los merecemos. Merecemos un ascenso. Y. Yo creo que merecemos hasta préstamos. Para. Pues para seguir trabajando con ganas. Porque si no. No se puede. La verdad. Hoy sí. No me encontré con amigos. Yo creo que todos se fueron de vacaciones. Y. Bueno. Tienen derecho a irse. De vacaciones. Yo. La verdad. No. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar mucho. Para. Para. Mantenerme. Y para comprar una casa muy bonita. Que aparte debo de comprar accesorios. Hambre. Uf. Tengo muchísima hambre. Hoy día nos vamos a ir a trabajar. A comer. A descansar. Vamos a hacer unas dos más. Uy. Me pasé. Me pasé. Dos. Solo dos. Ah. No importa si no llegamos hoy a subir el ascenso. Lo haremos después. Pero necesito. La verdad. Comer. Voy a bajarme. Así súper renegado. Y vamos. Que cansado. Otra vez. No puede ser que cansado. Uno no puede trabajar. Uy. Esos árboles de veras. Deben de poner aquí. Postes de luz. Yo yo pienso. Pienso. Me gustaría. Que le agregaran más cosas al mapa. Eso estaría más chévere. Porque obviamente que. Tendrías más lugares que recorrer. No. Pero bueno. Espero que. Que lo hagan en una próxima actualización. Y no estar en tanto. Sería más padre. Porque hay mucho terreno aquí desperdiciado. O sea. Hay mucho. Mucho. Mucho lugar desperdiciado. Que pueden ocuparlo. Yo pasándomela ilegalmente. Sí. Ese soy yo. Otra vez. Ustedes. Señor. Increíble. Gracias. Otra vez. Vaya. Que ese señor. Alvin. Ya casi. Creo que así lo completamos. Ese señor. Alvin. De veras. Que le gusta comer pizzas. Que no estoy en contra. Pero. Mucha comida chatarra. En fin. No podemos decir nada. Porque eso es su trabajo. A duras penas. Estoy viendo los árboles. Pero es por mi. Por mi reflejo. Si no. Uf. Vaya. Se terminó de cargar mi video. Que genial. Justo cuando tenemos el ascenso. Tarán, 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 tarán. Y vamos, vamos por el ascenso. Ese ascenso que tanto nos merecemos. Que no sea lejos, por favor. Que no sea lejos. Ya. Ya es bastante. Uy. Ya se me llevó a ese señor. Y aquí al Lines Club no hemos entrado, la verdad. No sé si está abierto. Creo que no. Otra abajo. Muy poco, muy poco. Yo creo que otra entrega más. Y subimos. Yo creo que uno más. Uno más. Sí chicos, uno más. Uno más y el ascenso. Que tanto hemos soñado. Más o menos. ¿Qué les pasa a esos chicos? Si no los veo trabajando. Nada más los veo paseándose. O estarán en... No, creo que están, este... Si están trabajando. Yo los veo juzgándolos. Pero sí. Nuestros compañeros están trabajando. Si no, le digo al supervisor. La que se les arma. Facturas domésticas. Uy. Tenemos que pagar facturas. ¿Ven por qué les digo que tenemos que trabajar? Porque si no... Voy a hacer una pequeña vuelta ilegal. Usted, señor, no vio nada. No me digas que otra vez usted... Ese señor, eh. Y ascendimos. Enhorabuena. Ese señor... Tiene problemas. Es adicto a las pizzas. Vámonos a nuestra casa. Y vamos a terminar el trabajo. No. Oh, no. Pero no teníamos que salirnos. Ir a trabajar. Voy a agarrar. Voy a agarrar lo de pizza. A ver. Ahí está. Uf. No teníamos que terminar porque se me olvidó que... Que... Que nos acaba de la moto. Entonces, vámonos. Que soy muy cansado. Quiero... Necesito ir a descansar. Vámonos. A casa. ¿A dónde estaba mi casa? Creo que allá. Creo. Sí, no me acuerdo. Creo que sí. Si no, vamos a dar una vueltísima. Pero ya. Ya vamos a casa, chicos. A descansar por fin. A tener un buen descanso. ¿Cómo se debe? ¿Por qué? Y ya está amaneciendo. Tarán, 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 tarán. ¿Me acuerdo? O sea, voy saliendo de trabajar, todo sucio. Oliendo a pizza. Así. Pero bueno, es trabajo, es trabajo. Y nos ganamos la vida honradamente. Entonces, eso está bien. No sé dónde está nuestra casa, la verdad. Creo que está a la derecha. Creo que sí. Creo que sí por aquí está. Mire esa casa vecinal. Mire esa casa. Esas son casas. Que yo me merezco. Me merezco una de esas casas. No, me merezco una de estas. Uf. Uf. Miren eso, chicos. Esta es una mansión. Y aquí no está mi casa. No sé dónde está mi casa. Me he perdido. No sé dónde está mi casa. Quiero que sea del otro lado, creo. Lo que pasa hoy vemos estas casas. Wow. No sé dónde estoy. No veo mi casa. Creo que voy a teletransportarme porque si no no llego. Voy a dejar aquí la moto. Voy a ir a casa, chicos. Voy a ir a casa. Voy a ir a casa. Porque si no, ya nos la vamos a ir a casa. Tenemos que pagar las facturas todavía. Y bueno, ya estamos aquí. Vamos a pagar las facturas. 167. No fue tanto. Está bien. Pero bueno, estoy súper cansado, chicos. Voy a descansar este día. Ese día sí trabajé muy, muy bien. Y le gané unos cuantos billetucos. Pero pues sin más que decir, si les gustó el video, un súper like. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense muchísimo. Sin más que decir, bye.